¿Recuerdas este lugar? Es donde te encontré. ¿Por qué me trajiste aquí? Sé que este lugar te recuerda a la peor época de tu vida. Pero tiene más que ofrecer. También es un gran lugar. Recuerdo la primera vez que te vi. Un pequeño cachorrito, solito en la gran ciudad. No sé, me viste y me tuviste lástima. Para nada. Vi a un valiente cachorro heroico. Aunque eras muy pequeño para cuidarte solo y enfrentabas cosas aterradoras, te levantaste y continuaste. Yo no te adopté porque me dieras lástima. Te elegí porque eras el cachorro más valiente que jamás había visto. Sé que Ciudad Aventura fue dura contigo. Pero también sé que en el fondo, tú naciste para ser un héroe. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres trabajar? ¡Listo para la acción, jefe Raider!